El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios compasivo y misericordioso esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Al enterarse de la muerte de Juan Bautista Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas Apenas lo supo la gente dejó las ciudades y los hirió a pie y cuando desembarcó Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella sanó a los enfermos Al atardecer los discípulos se acercaron y le dijeron Este es un lugar desierto y ya se hace tarde Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos Pero Jesús les dijo No es necesario que se vayan Denles de comer ustedes mismos Ellos respondieron Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados Tráiganmelos aquí Les dijo Y después de ordenar a la multitud que se asantara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados Y levantando los ojos al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Los vio a sus discípulos Y ellos los distribuyeron entre la multitud Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que sobraron Se llenaron doce canastas Los que comieron fueron unos cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Al comenzar el mes de la solidaridad Hoy también Invocando la intercesión de San Alfonso María de Ligorio Quisiéramos Hacernos cargo De las dificultades concretas Por las que muchos hermanos y hermanas También hoy día pasan Dificultades de orden básico Que afectan la subsistencia El acceso a las condiciones mínimas de vida De salud De higiene De educación Y quizás lo primordial De alimentación No podemos despedirlas Para que ellos por sí mismos Busquen la solución Jesús nos dice Denles ustedes de comer Háganse cargo Involúquense En la medida de sus posibilidades De diversas maneras Pero no se queden indolentes Y ajenos A la suerte de los más pobres Con esta imagen Del santo de Asís Que también optó Por vivir de un modo radical La pobreza Quisiéramos También nosotros Estremecernos Como Cristo Que se conmovió Ante la muchedumbre Que se compadeció de ella No sólo para sanar Sus dolencias del cuerpo Para satisfacer Aquello tan básico Como es el hambre Hoy día Al comenzar este mes Invocamos también A San Alberto Hurtado Para que nos anime En esta tarea Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Por sobre Todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo Hacer ahora Sacramentalmente Ven Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrázame uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe De ti Que le bendiga El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Qué